El Ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval, emitió un comunicado sobre la suspensión de zarpe debido al mal tiempo en las aguas, que podrían generar un fenómeno meteorológico que afectará el mar, ocasionando olas de 1.5 a 2.5 metros y vientos de 20 a 25 nudos en las regiones autónomas Caribe Sur y Caribe Norte, a partir de este 8 de julio del 2021, por lo que llamaron a los dueños de embarcaciones artesanales, menores, turismos y capitanes de puestos en Bluefields, el Bluff, Corn Island y Puerto Cabeza, así como puestos de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitir zarpes a quienes tengan destino mar abierto, comunidades costeras, islas y callos, para evitar una desgracia hasta nuevo aviso. El Observatorio de Fenómenos Naturales ofena quien constantemente se encuentra monitoreando estos fenómenos, confirmaron que en la zona de la costa Caribe podrían registrarse fuertes vientos y que para este viernes podrían haber vientos de hasta 71 kilómetros por hora. Hemos explicado desde el día de ayer, julio 7 como hoy, julio 8, tendremos bajas posibilidades de precipitaciones en algunas áreas del territorio nacional, no así también mantendremos algunas posibles precipitaciones que se estarán generando en la zona del Caribe Central al Caribe Norte, mantendremos algunas nubosidades debido a la baja presión de 1.009 milimares sobre el Caribe y hacia la zona central de Nicaragua. El día 9 mantenemos que la onda tropical número 9 se estará desplazando hacia el territorio nacional, teniéndose por la parte del Caribe combinándose con el sistema de baja presión con una subonda tropical que podría estar ingresándose junto con la número 9. Velocidades de viento estimadas para este día de 63 kilómetros por hora afectando la zona central de Nicaragua como también de Managua hacia arriba y la zona del Caribe con bastante oleaje y fuertes vientos alicios que están afectando. Para el día viernes mantenemos también velocidades de viento hasta de 71 kilómetros como también afectando la zona del Caribe y para el día sábado mantendremos pues siempre posibilidades de desplazamientos de estos vientos alicios de la zona central como también de Managua hacia arriba. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.